El Rey del Arrollado El Rey del Arrollado Yo fui marino de la Marina y Guerra Y siempre me traté de incentivar De rescatar a los nuestros Bueno, estos los nuestros Tuve el privilegio de hacer el arrollado más grande del mundo 450 metros Y récord en velocidad 24, 22 segundos Y he tenido 24 Entonces, WIM para mí es algo importante Preponderante Se habían perdido ciertas cosas, sí, pero Volvimos a lo mismo Ya hemos recuperado Así que estamos recuperando el terreno Estamos recuperando el terreno Y eso es que la gente venga y vea lo mismo Porque 2.500 pesos Pero tiene que aprobarlo primero ¿Qué le parece el arrollado del amigo? Lo voy a aprobar No, pero recién Puedo ver ahí los cuentas cómo estamos Está malo Hay calidad, ¿cierto? Está malo No, bueno, bueno A la gente le gustan todos sus productos ¿Cómo puede ver usted? Oye, ha venido gente Como se llama que Antiguamente cuando Lo hacíamos en la plaza Tanto a la Semana Winense Como ahora a la Vendimia Pero la idea es que la gente venga Está a un precio totalmente razonable Porque además con pan amasado Cuéntenos ¿Cómo está el sándwich de arrollado? Sándwich de arrollado Vamos a hacer un sándwich Para que lo dimensionen Vamos a hacer Uno Nada de grasa el arrollado que vende usted Ahora Vamos a ver aquí Ni una mistura de grasa Ni una manteca Ni una grasa Es el arrollado El arrollado tipo ¿Cuánto vale ese sándwich de arrollado? 1500 Para Yo no lo considero razonable Dentro de De nuestros medios ¿Por qué? No, no, no Y es como para quedar satisfecho Más Si se ha hecho en piel A ver en pan amasado Bueno, lo estábamos esperando Como todos los años Lo estamos esperando Nosotros con buenos precios Invitamos a toda la gente De la comuna A los vecinos A los turistas Que están llegando a poco Hemos visto ya Algunos turistas Y eso es bueno Tenemos buenos pronósticos Para mañana Así que lo invito a todos Tenemos buenos precios Lo vamos a estar esperando Seguimos recorriendo La fiesta de la Vendimia 2013 Y nos vamos a meter aquí A un local Permiso Permiso Estamos haciendo una notita Permiso ¿Cómo están? ¿Cómo estáis amigo? Bueno aquí como pueden ver Tenemos una variedad de tragos ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu nombre? Lázaro Lázaro Estamos con Lázaro Lázaro Cuéntanos de qué Se trata tu local Acá esto es Sabores del Caribe Aquí en Sabores del Caribe Tenemos el rico Mojito Cubano Especialidad de la casa Especialidad de la casa Tenemos un granizado De café colombiano Italiano De café en grano Que va granizado Exquisito Tenemos piña colada Tenemos un trago Que se llama Gonzalito Cáceres Que lleva plátano Lleva coco Oye ¿Nos puedes preparar algo? ¿Qué es lo que lo puedes preparar Para que lo vean Por las pantallas De Guineza Televisión ¿Cómo se llama? El Mojito Cubano Mojito Cubano Bueno vamos a ver Cómo se prepara Un Mojito Cubano Realmente Aquí en la fiesta De la vendimia ¿Cómo te ha ido En este ratito? Bien Bien ¿La gente toma un Mojito Pues esto es afrodisiaco A las 3 de la mañana Hace el efecto Los gritos son aterradores En la casa Párate Párate Entonces mira aquí Limón Con azúcar Que ya lo tengo listo Porque se macera Pero como no tenemos Es vaso plástico Lo macero en la licuadora Y ya está listo El limón con la azúcar Le colocamos Alto hielito Alto hielo Frapecito Después tomamos Roncito Y completamos Completamos ahí Hasta que falte Un poquito Y se seca Con un poco De agua Bueno nos está preparando Un Mojito Cubano Cómo se para Se prepara realmente Se nos olvida tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Lázaro Que nadie Nadie se llama Lázaro Agüita mineral Ya Para secarlo Y de ahí Con la bombillita Hay quien le gusta Un poco más dulcecito Le tiras un poquitico De azúcar Y lo revuelve Y lo vas tomando Lo vas aplastando La hervita Para que suelte el sabor Como dice mi amigo Julito Ricanchá Lo vas moviendo Lo vas tomando Y lo vas disfrutando Y como te dije A tu sala A las 3 de la mañana Todo el mundo arrancando Así que toma Y le gusta Cuéntanos ¿Este trago es fuerte? No, es suavecito Es un trago Refrescante Es un trago Para disfrutar Realmente ¿Cómo estás Juanito? Venga, no se me arranque ¿Cómo estás? Arturo, claro Arturo, claro Cuéntanos Juanito ¿Qué está vendiendo Hoy día acá en su local? Bueno, la promoción De WIND Hoy empezamos con Brochetas a mil pesos Y empanadas De los hornitos de noz A mil pesos Esa es la promo de hoy día ¿Está vendiendo solamente Brochetas y empanadas? Brochetas y empanadas Perdón Empanadas y mañana Tenemos humitas Humitas Qué tradicionales Sí Cuéntanos ¿Cómo están? ¿Solamente a Luquitas? A Luca, toda a Luca Toda a Luca A mil Mire cómo estamos vendiendo A mil Qué buena promoción Que nos lleva la gente De WIND Ya, oye Invite a todos A que vengan A consumir sus productos Los invito aquí Donde Prat A consumir las mejores empanadas Las mejores brochetas Y las mejores humitas De la zona Gracias Aníbal, cuéntanos Cómo la estás pasando En esta fiesta de la Vendimia Muy bien Bien, bien, bien Sí ¿Qué parece que se haga este Bac Novento Acá en nuestra comuna? Espectacular Sí ¿Qué es lo que más te ha llamado La atención En esta fiesta de la Vendimia 2013? La artesanía ¿La artesanía? Sí ¿Cuál, por ejemplo? La artesanía de guaso Cinturones Y todo ese tipo ¿Te gusta esa onda aquí? Sí, me gusta ¿Te gusta ver Artesanía de guaso? Sí Sí, mucho ¿Cómo les va? ¿Cuál es tu nombre? Paula Antonia Ay, si te sabe vino Bueno, dígame Natalia Vicky Vicky andan haciendo Andando una vueltecita Andan tomando juguitos ¿Pueden tomar vino Todavía usted o no? Igual toma Oye, cuéntenos ¿Qué es lo que más le ha llamado La atención De la fiesta de la Vendimia? La artesanía ¿Qué? ¿Pulsera? ¿Están tomando juguitos? ¿Qué tipo de jugos Se toman ahora? Tengo ¿Se lo combina? No Y tenemos otro amigo acá ¿Cómo está amigo? ¿Cuál es su nombre? Juan José Manzano Juan José Manzano Cuéntenos sobre sus productos A ver, yo soy Propietario de Caracoles a la Obra De aquí de la comuna De Wynn Del sector del recurso En la cual tenemos Una línea completa de cosmética Crema, champú, bálsamos, cabones Y tenemos la novedad Que son la pasta de caracol al brandy Para el aperitivo Caracoles almerquena Al orégano Tenemos caracoles vivos También para cocinar ¿Cómo se cocinen los caracoles? Siempre he tenido esa duda Yo cuéntenos A ver, el caracol Primero tiene que lavarlo Dale tres lavados En agua con sal Después echarlo a cocer En una olla con agua fría 15 minutos hirviendo Ahí el caracol talito Para hacerlo ya sea Al pil pil En el chupe de caracol En ceviche A la parmesana A la mantequilla negra Con tomate Para una tagerina Exquisito ¿Lo he probado todo? ¿Usted parece? De todo he tratado de hacer Para que la gente Se dé cuenta Que realmente es algo muy sano Además Es importante recomendar El comer caracoles Cada 15 días Nos va a permitir No sufrir de arterioscolosis Ni del corazón Ni de colon Acá en la misma Que se utiliza La guardia El jefe de la Veranpí En este caso A bailar A bailar El jefe de la Veranpí